Que qué pedo rogeros, hoy les traigo el segundo capítulo de la serie de South Park Aquí con Erected Navajo Oh sí, claro que sí Bueno, nos quedamos en esta parte Me acaban enseñando a pelear Mira, oh ya Y creo que tengo que salir Y ya soy todo un... Qué feo Ah, sí, cierto, llegó el bar Gritando Alert, alert No, no, madre, sí A ver, vamos a ver qué pedo Nos están atacando, entonces Digo que con mis habilidades de peleador Los tendré que defender Tú qué puto Oh, qué pedo Voy a tener una pelea Oh, sí, me la van a pelar Me la van a pelar, ustedes van a ver cómo me la pela Aguante, ¿cómo bloqueo? Ya ni me acuerdo Hey, chingado, ¿cómo bloqueo? Ya no me acuerdo A ver Eh, voy a usar la poción Sí, la poción sería buena, yo digo Vale, pinche poción Sirve puta Sí, en mí De modo que en ellos, güey Ahí está Va mi turno Ok, vamos Es rápido Ok ¿Cómo chingado mi protejo? No me acuerdo Oh, ya, ya, me acuerdo Le pico el stick Mierda Mierda No me acuerdo Espere, espere, espere 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 Ayuda Eh, combate, aquí está Navegar Atacar Ataque fuerte Ataque mágico Atacar Bloquear Ok, con el A bloqueo Ok, ok Vale Vale Vale, puto Espera, espera, espera Opciones Ayuda Es Ataque fuerte Con el X Y ataque mágico Con el Y Ok, ok Vale Por las nalgas Awesome, te disparaste a esta novedosa Ahora, termine a estos elfos en el nombre del rey wizard Acaba con estos elfos Dale, no, puto Dale Quédale, la juega, puto Ya 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 Ya, puto Un ataque mágico me va a aventar Ok Dale Dale Oh, puto Home run, carnal A la madre, le dejé mora el cachete Bueno, no hay pena A ver, vamos a putiarnos al siguiente Vamos a los siguientes madrazos A ver Que puto Me la juegas Ay, cabrón ¿Qué pedo? ¿Puedo cubrir los flechazos? Guerrero Para atacar Y luego para hacer ataque fuerte acá Ay, mierda Ay, chingada, pues ¿Cómo quiere se le ve? Fíjate en aquel asqueroso ocultándose atrás a un amigo Con una gallina Sí, maricón No te escurtes atrás de un amigo Sí, maricón No te escurtes atrás de un amigo A este güey No te escurtes atrás de un amigo No te escurtes aquí No te escurtes No te escurtes No te escurtes Ahora si valiste madres carna Ay cabrón Mierda No era eso Otra vez Me tengo que dar bien Vamos home run Le pegue al otro carnal No mames Le rompí el bat No mames Pinche juego violento Ok quien falta Quien falta Quien me da la juega Abre Puto Tu esta bien Oh estoy robando todo Entonces es que también le puedo robar Ah eso que yo ya es para robarle Abre Le puedo pegar a todos A ver Butters juguete Esta peleando contra el gato Dale Le pega a los gatos hijo de puta Es casi tan culero como matar a un perro en Call of Duty Ghost A la madre estos tienen casco A la mierda esto va a estar cabrón Los escudos son muy débiles Ok Ok Ay chingado la cague A ver otra vez Otra vez Lo tengo que dar Ojo puto Es que me tengo que esperar que brille la espada Se me olvida Se me olvida A ver Que es eso Que chingos es eso A quien a quien A este carnal Orale Monda carnal Ok Se va a chingar No no tengo habilidades Esto Otro Ágale ¿Quieres otro armadrazo? Pum puto Muerto carnal Ah si se fue un ataque poderoso Ese es el ataque poderoso más gay que he visto Chingate carnal Tengo swag Quince carnal Quiere que me agüite Andale putos Me la pelaron A huevo No la pelaron No la rifé No mames Lo tiene que cuidar este pendejo Y se lo llevaron Si no puedes jugar puto Ay cabrón Me dice que luché con valentía Ugué Yo maté a todos Cabrón Mira hasta terminé todo cortado Y moreteado A la mierda Token, Tweak y Craig Te estoy enviando sus fotos A tu dispositivo personal de inventario Ahora Pero Cuidado Las tierras de fuera son llenas de maraudan Elves, monstruos y 6th grados Cuidado que estás bien equipado ¡Ahora ven! ¡Y envíen a mis guerreros aquí! ¡Los guerreros, ven con él! Vamos A ver Ahora si vamos a seguirle Has desbloqueado tu primera bandera De viaje rápido Y me caga que me llamen Cuando estoy jugando Pero no hay pedo Encuentro tres banderas Para viajar ¿Qué pedo? Wow Puedo viajar Ok 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 Vamos a A la armory Ah pues sí Él está a cargo Porque corrieron al güey Este que No pidió la varita Por pendejo Pero bueno Consumibles No Armas Tengo 17 dólares La mía Hace 15 y 21 Oh ¿Qué es esto? Wow Wow Me quedan 5 dólares Hago con 5 dólares Casco de cake cake Oh no mames we No mames Me lo voy a comprar Voy a juntar dinero Y me lo voy a comprar Ahora ¿Cómo chingo El equipo? Creo que lo equipaba ¿Cómo vergasme el equipo? Inventario Ah sí Eh Citarra Oh no mames Ok Ok Aguanta Es que no Me quiero A comer esta chingadera Pero no Ahí está Ok 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 Está esto Está esto Está Mierda No Bueno Con eso Ya A la madre Está impotente Esto Bueno Ahora ¿A dónde tengo que ir? Colega de Butters Ah también Puedo echar pedos Creo Ah huevo Ok Acabas de subir de nivel Y dispones de un punto Para gastar tus habilidades Aquí No pues Qué chingón Que me ayudaron Ok Flecha rota Qué pedo Bueno Vamos Para acá Oh Tengo una Seguí en chingón A la madre Que tengo De las flechas Bueno Ok Vamos a Tu misión actual Implica ir hasta la ciudad Vamos a esculcar Aquí un poquito Sí Puerta dorada El cuarto de Carmen Se lo voy a robar todo Soy un pinche largo Me acuerdo que se ríe Cuando me echa un pedo Mira Ah ya no se río Todo Oh Mr. T Ese sí Se parece más al chef Oh Pollo frito A cagar Sargento A huevo Unos pececitos Entonces esto tiene Tiene Ah Este es un El hermanito De no me acuerdo quién Pero eso sí No tiene muy bien hecha la cara Eh Vamos a cerrar esta madre Para que no sea tan obvio No se puede Ni pedo Wow Awesome Nada de esto lo conozco Pero sé que Sé que muchas de estas cosas Salen en la O sea Son cosas que salen en la caricatura Entonces pues Alguien para alguien Que lo conoce muy bien aquí Sería muy chingón Pero pues ya no conozco tanto Así que Vamos a seguir explorando Esa chingadera Este que es Coger Dinero Trueno Que pedo Que pedo Eh me lo va a llevar A ver la misión Concir los calzoncillos Ok No mames No mames Que pedo Wey Una pipa Nomás que un bong No mames Que miedo No 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 Jalo Vámonos de aquí Pélate 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 Que miedo Que miedo No pélate Abrir el inventario Y para acceder a la pantalla de tintes A ver inventario Y Agilidades Ok Que tengo que hacer No entiendo Papá No mames No quiero papá A ver Vamos a A ponerme güirito acá Así como He-man Pero con pelo negro No Así está bien Aquí dividí Gordo Caquitas El caquitas Leche Que pedo No mames Pipa de crack A ver Por aquí Aquí está Mira Oreja de elfo Ah no mames Juegosfera de Okama Ah es lo que había visto En el capítulo anterior Bueno Pues sí Capítulo pasado Bueno Poción de fuerza ¿Qué chingados Tengo que hacer? No entiendo No entiendo este juego Voy a entrar ahí Podré entrar acá Oh sí puedo entrar Vamos a entrar No Mi antiguo enemigo Hijo de puta Vamos a volver a tratar Hay brujas y potencia aquí Algunos wizardos Oh parece que Seguro que se olvidó De flujar a la chingada Ay puta madre Tengo un deseo libre A huevo A huevo Cagué A huevo A huevo Te vencí Te he vencido Vamos a agarrar todo Lo vencí a huevo Sida Sida Qué pedo Jaja Sí quiero pegarle a parores Bueno Pero esta madre Se supone que tiene filo O es de plástico Ya Bueno Vámonos De aquí No sé qué tengo que hacer Pero pues Aquí no hay nada arriba Bueno A ver Qué tenemos que salir No A ver Vamos a salir Tío Qué chingos tengo que hacer Bartles No nos dejan ir a la calle En este mundo tan abierto Nuestros padres No quieren que Entonces Qué tengo que hacer Güey Oh Entonces Qué tengo que hacer Quítense Ayúdame No sé qué hacer No sé qué hacer Y ya van 20 minutos O 17 de gameplay Correr Oh Puedo correr Corre 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 Ah Sí me acuerdo Este niño Soy demasiado peligroso Para ser humano No mames Que Ve Les digo que es bien Racista el carman Ok Entra Estos son los papás De quién Oh Son los papás De butters Vamos a echarle Un pedo a su mamá Un pedo Un pedo señora Ya vamos a rouble Todas a butters Vale madres Vamos a romper la tele Ah Esto debe ser El nuevo niño Estamos jugando Ayúdame Buen Estos me facebook Me de Estoy pegando El papá De butters Jodete Puta Bueno Eh No chingos Aguanta Agarre los pelos Qué pedo Vamos para arriba Ahora sé que puedo correr Wow Al cuarto de butters A ver que tiene El butters En su cuarto Tiene Días de mantequilla Tribal Oh Una gorra Que dice Que tiene la bandera De México Y dice Tribal Bueno Yo me aburrí A ver Vamos a ver Qué pedo Aquí Facial Vamos a cerrarnos Todo Porque necesito Dinero Coger Todo Ahora tengo Una llave De la No sé Qué Del caos Boops Ah no mames Jaja ¿Dónde está? Ah juego Tengo las crayolas Ah no Ok Aquí Aquí voy a ver Nada Vamos a entrar A la madre Está ahí un cabezón No mames Es el cuarto De los papás Me imagino Destornillador Ah que estos no son Son papás normales Al parecer Si Son papás normales Ah no es de aquí Este juego En vez de hacer la historia Estoy robándome todo Yo digo que En los otros capítulos Tendré que Hacer la historia Bien ¿Cuál es nuestra misión? Bueno pues Ah ya Vamos a abrir esto Ya Decimos que la misión No seas gay Oh no Vamos Rápido 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 Perdón Me equivoqué Ok Hay que seguir Con nuestra misión No estoy chingando Señor ¿Qué tenemos que hacer? A ver ¿Dónde he hecho mi misión? No estoy chingando Señor y señora Y niño Ahí está Misión Convoca a los Porta Estanta No Ah Porta Estandartes Busca a Craig En su casa Y habla con él Acerca del juego Team Express Ok Batters Tú me vas a decir ¿Qué hacer? No espera No puedo salir Al patio ¿Vale? ¿Sí? No no hay patio No hay patio Vámonos Vámonos Rápido Batters Corre Corre Se nos saca el tiempo Batters Ah Pinche Batters No me hice que hacer Ok Entonces me imagino Que tenemos que ir Corriendo para acá Si es un objeto Estoy en el nuevo ¿Qué? LT Chuchunemisu Un chimpocomón ¡Oh! Es un Pokémon Ah ¿Me pueden atropellar? Ah no Ok Yo digo que tengo que entrar ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? No puedo ¿Qué tengo que hacer? No entiendo TP T y p ¿Qué pedo en estos ratos? ¿Qué? ¿Qué te den? Dice Que te den niño nuevo Las cosas iban bien Hasta que apareciste Me la pagarás todo Lo juro Ven a hablar conmigo Ok Vamos con Vamos con el rey Hola pues para mi papá Vamos conmigo Vámonos 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 Corre ¿Qué pedo? Aguanta Esa Gallina tiene Ubres ¿Qué pedo con este juego? Vamos a dispararle a Butter Ok Vamos 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 Vámonos Batters 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 Espera Todo disparati ¡Oh! Vamos a destruir Todo ¡Ah! la hueva un mensaje del señor scotch de los signos de esquema cabrón tu quedas con el rey vamos contigo rey el rey es el de la casa verde entonces vamos rey si voy sin entender ni putas esto entiendo lo mas minimo que se puede se me hace que voy a tener que ver el park para entenderle bien ok es para el patio aqui si tiene salida el patio creo si si tiene que quiere rey que pegue esta a pararse que pedo pero como los voy a ir a buscar si no puedo si no puedo cruzar la calle ah 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 ya entendí es lo del mapa a la coleccion ok tengo que ir para no tengo tengo que viajar donde voy Tengo que viajar, a ver No Tengo una iglesia Oh, tengo 6 dólares Ok, vamos a viajar hasta... No, ya viajé aquí ¿Qué pedo? ¿Dónde van a estar estos vatos? A ver Esta es la casa de Butters Esta es la casa de Carman Vamos a ver Mapa Ay, qué pedo No puedo viajar, a ver Una flor para la princesa igual ¿Qué tengo que hacer? No entiendo Oh, ¿me puedo entrar desde aquí? Soy el rey del mundo Pum, le tomo la escalera para que ya no baje Ok, no sé qué hacer Eso está medio cabrón ¿En qué puedo servirte? Pues necesito viajar, carnal Ok, fast travel Yo sé cómo voy a encontrar a estos pendejos Dale Dale El Narciso a Kenny Ya que es una princesa Pero ya se la di que no O también no se lo doy No le hago su flor Ahí está Ya nos podemos ir a la chingada aquí Ok Vamos para No hay nada para acá 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 tenemos que ir Ok, le tiene que haberlo a su pinche flor Pues quiero bajar para allá, carnal Déjame Estoy aquí Y quiero viajar acá ¿No puedo viajar? ¿Qué pedo? A ver Ajá Qué desesperante, güey Ok Tóqueme para allá Misiones Jumera, pata, entonces Ya chingas madre, pues No, quítate, pinche fast travel El cagado No seas padre Es que ¡Ah, qué pedo! Dice mapa Es que lo doy en fast travel Me sale mapa Y yo quiero ir acá Oh, a ver ¿Dónde chingados puedo ir a? Puto Esto indica que estoy aquí Ok Entonces Tengo que Que le toquear acá ¿O qué chingados? O así mero me lo voy a aventar Ya corriendo chingas madre Atroten Estás chingando Señora Lo peor un putazo Oh No, 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 no Pélate, 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 pélate Yolo, 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 yolo No, no, no Nos van a chingar Borrers Corre Corre Me va a curar como En vez de correr Como que abunicando así Para enfrente y para atrás Enfrente y atrás Enfrente y atrás Enfrente y atrás Bueno, vamos a seguir buscando Esta chingada Wow, va a aparecer Era más rápido De lo que pensas Que pedo Que acabo de desbloquear Ok Que vamos Voy a hacer Parada de autobús Ok Entonces No sé qué hacer No mames Hijos de puta Venga Unos madrazos Que pedo Pichos marihuanos Que están escondidos Dentro de un Mono de nieve Ok, venga Oh, que pedo Que pedo Que pedo, puto Ok, nos vamos a chingar Dale Órale Órale En las nalgas Cabrón Butters El paladín Arrifate la Ah, yo también voy a controlar A Butters Ok Habilidades Trueno A estos dos Que se chingan Ah, no mames Hubiera sido paladín Si podía hacer eso Que pedo Pinche Butters Está bien pasado El lanza Wow Ey, ey Wow, wow, wow What the fuck Que se son Examinar Sangrado Eeeh, ajá Sangrado Ok, que quieres que examine Carnal Tengo que ir al baño Se ve mal Aquí, toma Tengo algunas de estas Pociones de medicina Sí, güey Sí, sangrando Pendejo Cómo chingando Me va a ver mal Ok, siempre Tengo que tener Pociones Ahora Maliste Madres Ah Ok, eh Casi tiene Más vida Este Vale, puto Le tenía que picar Varias veces Ahí, o no Le hubiera dado Para matarlo Oh, vale, puto Al otro te chingo Carnal Es más, no Chingase Fuck No tengo Este ¿Qué es esto? Toque rápido Ahí, chingate Ay, pero tiene Estocadas Es neta Ok, vuelvo a atacar Butters No te mueras Butters Porque se va a morir Este carnal Venga Vamos a clavarlos No puedo hacer nada Ok A este carnal O X Para hacer un ataque fuerte X X Ah, que gay ¿Qué pedo? Tiro Pinche Pinche Ato marihuana Dale Ay, cabrón Ay, que pedo No le puedo hacer nada Bueno Tenemos que Usar el trueno A ver Ay, chingada Madre Bueno Esto fue Nomás no puedo guardar la partida Bueno, les tenemos que ganar Para ganar esta partida Ok ¿Qué poción? Poción de Resurrección A Butters Hay que acabar esto rápido Porque ya me quiero ir Bueno, no me quiero ir Me tengo que ir Más bien Habilidades Mierda Me están metiendo el chile Órale, puto No mames Esto sí ¿Qué pedo? Puta madre ¿Todo viste a morir? ¿Botters? Ah, este pendejo Vale, carnal Ya sé cómo funciona este pedo ¿Qué pedo? Yo me cubrí Ah, ya volvió Este, continuar Bueno, pues valió madres Me putearon Pero ya, ya más o menos Estoy agarrando el pedo Ya Si me hubiera rifado Desde un principio Se hubiera ganado Bueno Esto fue todo El segundo capítulo Ya Ahorita, ahorita Al rato le seguiremos Esto fue todo Bye Bye